Oigan pues miren, me ando acomodando porque ya el solecito, ay me voy a girar tantito, está muy intenso, si no es porque trae uno esto, olvídense, termina uno chicharrado, así de que por eso me puse la besa de la besa, sí, que le mandamos saludo al compa. Oigan pues miren, en este video les quiero compartir una Hummer muy escasa ya, por ahí me han estado preguntando, Fer si ves una Hummer, grábala, no, pues para encontrarme una, y hoy me la encontré, me preguntaron ya hace rato, a ver si todavía están interesados, pues miren que les parece, para los que se quedaron de comprar este tipo de camioneta precisamente, que en su tiempo, uuuh olvídense, era algo ostentoso, así eh, algo muy ostentoso, traer una Hummer, era lo más de lo más de las camionetas, y pues ya el tiempo ya pasó, ya se les olvidó, pero el gusto se queda, en verdad, estamos de acuerdo, sí o no, te quedas siempre con el gusto, el antojo, pues aquí no va a pasar eso caballero, aquí está, está la venta, o a la señora, a las damas, como les encantaban estas, eh, también, modelo 2004, factura de agencia, factura de agencia, dos dueños, piel, aire acondicionado, automática, obviamente, verdad, la dejamos, oigan, este color es el más llamativo también, estamos o no de acuerdo, había el rojo, pero esta, esta es la más llamativa, H2, Hummer H2, amarillo, yellow, el precio, mi Fer, oigan, ya acá ya me hicieron señas, 315 mil pesos, eh, 315 mil pesos por la Hummer, ahí está, ahí está, placas de Jalisco, llantas, eh, qué les puedo decir, llantas de media vida, para no, no ser exagerados, sus rines, los originales, con sus tapas, ya ves que no te las encuentras, se las roban, esta está todavía completita, trae estos estribos, no sé si son los originales, o fue un accesorio que se compró aparte, y mire el interior, usted no conocía cómo eran por dentro las Hummer, caballero, pues mire, aproveche este video para que las conozca, totalmente eléctricas, estas venían interior en piel, o tipo piel, no sé, vean, ya pasaron los años, ya se ve un poquito, verdad, ya, que, en comparación con otras camionetas, pues ya más modernas, pero cuando salieron, hombre, vean, sus controles al volante, esto era algo característico también de estas camionetas, no este tipo de palanca, cómo le llaman, palanca tipo avión, creo que así se llama, miren, su pantalla de entretenimiento, y qué le pusieron, había una más equipada que traía quemacocos, ahora, otra cosa, hablando de más equipadas, al kilometraje no se ve si ocupan las llaves, pero con el número de contacto, tú llama, pídele más fotografías, pídele el kilometraje, y le comentaba, caballero, que había unas más equipadas, esta es de ocho cilindros, porque no se los comenté, verdad, esta es de ocho cilindros, la más equipada venía de diez cilindros, que es ahí donde nació esa leyenda, ¿no?, de que estas no gastan, toman, chupan, consumen gasolina, sí, digo, aparte que son pesadas, sí, pero la de diez cilindros, no, hombre, sí, muy, muy pesado el consumo, en una ocasión me encontré una de estas en una gasolinera, yo traía un Nissan, yo le llené el tanque en esa ocasión, creo que como con quinientos pesos, algo así, y la camioneta la traía una señora, pues llenó el tanque con dos mil pesos, ay, ay, yo le decía así, ay, ay, señora, yo la reempujo y deme ese dinero, era un lanonón, vean, este es otro accesorio para proteger las galaveras, déjenme ver si, ah, esta está en cámara de reversa, miren, ahí está, quería yo, ah, acá se abre, a ver si no me regañan, ahí nos la andamos enseñando, ¿verdad?, es muy importante ver cada detalle, como les hago mención, estas son dos filas de asientos, creo que la más equipada traía otra fila de asientos, este trae aquí, este, esta base para colocar su llanta de refacción, y adicional creo que aquí le podías poner otro asiento, según yo, así venían, y la más equipada traía su asiento de refacción exterior, los asientos se reclinan, porque lo bueno que traía esta jaladera muy práctica, miren, le vamos a cerrarlo ahora, ay, les comentaba, esta venía con su llanta de refacción exterior, la más equipada, estos accesorios muy útiles, cuando te metes en terrenos fangosos, para sacar a alguien su accesorio para el remolque, inclusive aquí trae las conexiones, miren, ¿verdad?, ¿qué les parece?, o sea, ahí le están viendo un poquito de detalle, déjenme, voy del otro lado, para que ustedes vean, totalmente, la camioneta alrededor, ¿verdad?, que no trae un choque a la vista, vean, ahora, el amarillo es el favorito mío, eh, a mí si me pregunto, que si me gusta, no, pues, ¿cómo no?, es mi color que más me agrada, pues, ahí tienen esta opción, ¿saben qué?, yo quiero ver el motor, vamos a ver si nos ayudan, creo que de aquí se jala, la agarras de estas jaladeras, y se levanta, acá tipo tracto, ¿verdad?, así venían, ahorita vamos a pedir que nos ayuden, para ver el motor, y escuchar la prendida, miren, ya me hicieron el favor, de abrir el cofre, el capó, ya ven que les hice mención, que estas se abren como tipo tracto, nada más, creo que esta, es metal o fibra, esta ya viene en fibra, o no sé si sea plástico, pero bueno, esto es algo también distinto, de cualquier tipo de camioneta, mira, aún conserva sus calcomanías originales, aquí, el único detalle, que yo veo que ya le pusieron, su filtro de alto flujo, que es lo que les encanta, ah, este es el motor Vortec, oh, que tal, ahorita vamos a pedirle al dueño, que la prenda, para escucharla, a ver, que tal, ahí está caballeros, prendió ya la primera, miren este detalle, honestamente yo no lo sabía, que es el motor Vortec, obviamente va a ser el Chevrolet, el 350, entonces, ¿por qué se quejan, que son gastones? este motor, todo el mundo lo conoce, es el que trae Cheyenne, funcionando muy bien, muy sedita, ahí lo están escuchando, ¿qué les parece? oigan, hasta aquí vamos a dejar este video, ¿qué tal les pareció la Hummer, la Hummer, la H2, ahí está, es un video breve, que les hice compartiendo esta camioneta, pues sí, sí es algo especial, la verdad, estas no se ven, en esa época, todo el mundo, que hubiéramos querido, poder tener una, para mantenerla, eso ya era otra cosa, había que vender un riñón, para echarle gasolina, pues aquí está, está la venta, factura original, espero que haya sido de tu agrado, el precio ya te lo pasé, 315 mil pesos, y el número de contacto también, llama y pregunta, todo lo que quieras saber, aquí la vas a encontrar, en la ciudad de Guadalajara, yo soy Fer, yo me despido, sin antes pedirles, que le den like o dislike, cualquiera de las dos cosas, saben que me apoyan mucho, para mejorar el contenido, de este canal, cuídense mucho, bye, ya saliste, no hay problema, ah bueno,